Doña Florinda tocó indebidamente a Don Ramón en El Chavo del Ocho y se hace viral. Los personajes de Don Ramón, interpretados por el actor Ramón Valdés y Doña Florinda, encarnada por Florinda Mesa, no eran personajes que se llevaran bien dentro de la ficción. Sin embargo, en un video compartido en redes sociales se puede ver como presuntamente Florinda Mesa, en su personaje del programa, toca de manera indebida a Don Ramón. En el video compartido y viralizado en Twitter se puede ver una de las escenas del programa, que se capta algo inusual, que nadie lo había notado. Se ve como Doña Florinda hace un gesto que pasó desapercibido. Los usuarios en redes quedaron sorprendidos ya que nunca lo habían notado, lo que parece ser una escena del Chavo del Ocho, con ambos actores caracterizados como los personajes, donde el actor no hace ningún gesto de molestia sobre lo sucedido. Según se puede apreciar, aparentemente Florinda Mesa le estaba recordando algunas palabras a Ramón y fue por eso que le tocó, ya que al parecer el actor se le había olvidado algunas líneas.